Para que se cumplan tus buenos deseos Este cassette regalo para todos los integrantes del pasado, presente y futuro de las reuniones gratuitas de la felicidad, hechos en mi hábitat, Leonidas y Roberto. Dispon un breve lapso de tiempo libre, piensa en la inteligencia superior, Dios, suprema inteligencia, potencialidad pura, esencia esencial, supra yo o como quieras llamar a la antimateria que te forma. También, partículas subatómicas, campos morfogenéticos, hasta que tu mente se sumerja en la infinitud divina, esa idea divina. Háblale íntimamente, ama ese contacto como el avaro ama el dinero, como el hombre apasionado ama a su amada, como aquel que se está ahogando ama la respiración. Cuando anheles que se cumplan tus deseos con intención, intensamente, se materializarán para ti. No afirmes quejas de dificultades, no afirmes semejantes pensamientos destructivos. Como parte del universo, te corresponde en él un lugar esencial. Si es necesario, sacude el mundo entero para encontrar trabajo, dar amor, cooperar, tendrás éxito. Ten fe. Pero recuerda que la fe debe cultivarse, o más bien descubierta en nuestro interior. Ella se encuentra allí, mas debe ser sacada a luz. Si observas tu propia vida, te darás cuenta, te percatarás, de que las innumerables formas en las cuales la inteligencia creativa, Dios o inteligencia superior, se manifiesta y está operando. A través de ella, y tu fe, se fortalece. La mayoría de los seres humanos consideran el curso de los acontecimientos como algo natural e inevitable. ¿Cómo desconoce la gente los radicales cambios que son posibles a través de la plegaria, oración, meditación, afirmaciones positivas? Evita el ofenderte o enojarte. Al hacerlo, desvanecerás tu ignorancia. Al no ser sensible a la crítica, y no quedarán zonas enfermas que puedan ser heridas por los roces de otros seres humanos. Es por eso que te hablo abiertamente de tus defectos. Si no curas las zonas ulceradas de tu mente, te irritarás cada vez que alguien las frote. Estamos de visita en nuestra madre tierra, pero olvidamos la naturaleza temporal de nuestra permanencia aquí. Desarrollamos numerosos apegos, como nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra familia. Más cuando nuestra vida terrenal expira. Todos los lazos humanos se desvanecen y nos vemos forzados a dejar atrás todo aquello que creíamos poseer. El único que nos acompaña en todo lugar es la esencia esencial, Dios o inteligencia superior creativa. Potencialidad pura, nuestro eterno familiar. Date cuenta del hecho de que eres alma, espíritu y materia, no el cuerpo. Date cuenta ahora, en este presente, por qué esperar que el dolor te lo enseñe rudamente. ¿No lo crees así? Desea con intención influir sobre los demás seres humanos exclusivamente a través del amor. Y lo primero en decirles es que la verdad jamás teme a las preguntas, pues todas las respuestas están en cada uno de nosotros. Los malos hábitos son muy fuertes y todos los esfuerzos para dominarlos nos dejan exhaustos. Entrégate simplemente a la inteligencia superior, Dios o inteligencia creativa, o potencialidad pura, para que se haga cargo de ti. Si perseveras en tu intento, progresarás. Un benefactor de la humanidad no es sino alguien que no se da por vencido. Y así es. Sabe que cuando te ves privado de gozo interior y que vuelves hacia el mal, ya sea acciones o enfermedades, la meditación científica te dará gozo infinito y nos colmará de bondad. El cuerpo, la mente y el alma están interrelacionados. Tenés un deber hacia el cuerpo, el de mantenerlo en buenas condiciones. Un deber para con la mente, el de desarrollar sus poderes y un deber para el alma, el de meditar. El de meditar diariamente en la divina esencia esencial de tu ser. Si se realiza tu deber para con el alma y el cuerpo, la mente se beneficiará cada vez más. Pero si no te preocupas por el alma, tanto el cuerpo como la mente sufrirán enormemente. Todo en la creación está dotado de individualidad. La inteligencia superior, Dios, potencialidad pura, o como quieras nombrar al supra-yo, que jamás repite sus obras. Existen infinitas variaciones de enfoque y también de expresiones en la divina búsqueda del ser humano. Tu romance con la inteligencia superior es única y no olvides estar en paz con ella. Objetivo central. Esfuérzate en saber que sos un divino peregrino. Te encuentras aquí por un tiempo muy breve, para luego partir hacia otros mundos de dimensiones distintas a éste. Diferente. Fascinante. No centres tus pensamientos en una breve vida, en un pequeño planeta. Recuerda la vastedad del espíritu, de la inmateria, esa inmateria que está en el interior de tu propio ser. El ser humano y la naturaleza están indisolublemente ligados e interrelacionados por un destino común. Las fuerzas de la naturaleza operan en vidas para servir al ser humano. El sol, la tierra, el viento, la lluvia, todos cooperan en la producción de su alimento. El ser humano guía a la naturaleza, aun cuando habitualmente ignores este hecho. Las inundaciones, los tornados, los terremotos, son los productos de los multitudinarios pensamientos errados de la humanidad. La flor a la vera del camino es la expresión de la sonrisa de algún ser humano. Cada mosquito es la encarnación de un lenguaje.